4, 7, 2, 1, contacto radar, se la presente, vuelve rumbo 270 y descienda para nivel de vuelo 150, vectores para aproximación ILS Tango, la pinta 1, 7 izquierda de Santiago. He recibido giro para rumbo 270, desciendo para 150, nivel 1. Aproject checklist, briefing confirm, ICAM status check, seatbelts on, minimum smido 220Z, animus selector normal, but arrive 1014Z, Aproject checklist complete. Vamos a intervenir velocidad, y vamos a aplicar speedbreak, para poder bajar más rápido. Vamos a ir reduciendo un poco la velocidad, porque tenemos un constraint ahí adelante, de 210 nudos. Vamos a ir. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Flaps 1! ¡Suscríbete! 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 La Chile 0C2 Santiago, prosiga Para prueba de equipo, ¿cómo me recibe? Lo ocupo, 5x5 Gracias Sky 4721, mantila rojo y descienda ahora para nivel de vuelo 100 Residido desciendo para nivel de vuelo 100, Sky Jet 4721 Despido a Constraint Start Trashide of Descent Seguimos volando la aproximación Speed Constraint Start Decent Decent Y vamos a armar el modo Approach APP Napdison, Final Blue Final Approach Agarrando la aproximación 6.000 pies C Posición a Erguil, en Chile 072 En Chile 072, se ha recibido el viento, 1-5-0-2-11 nubos, pista 1-7-0, autorizado para aterrizar la Chile 072 1-5-0-1 nubos, este ha quedado 1-5-0-1 nubos, este ha quedado Rango Inside Vamos a dejar Hacer de acuid Y para las puntillas Algo Y para la Y para la aproximación Y para la aproximación Amplica Check Circulación próxima a la aterrizaje ¿Qué pasó? Autodailo también 2,000 Gear down Spoiler, no, luces Flaps 3, Speed check, Flaps 3, Landing Checklist High crew advice, autotrust, Speed autobreak and low E-cam memo landing, no, luul landing, checklist complete 1000, 1000, Stabilized Al final Kincayos Debería de copacidad . . . can터 Para ver como sale un coagarrado Vamos a hacer un go-around Go-around-flaps Go-around-flaps Positive climb, get up Manal toga, SRS NAV, autotrust Frustrando, aproximación lentil 0-72 LACHE 0-72 recibo, confirma... ...intenaciones Inicialmente frustrada publicada, para posterior vectores y aproximación y ALS de tango, la pista no se la izquierda si es posible Trost climb, open climb No, debería estar parpayando esto Plan Chile 0-72 recibido Contituación para... ...6000 pies, frustrada publicada, notificada establecido en Telacla en Chile 0-72 6000 pies, frustrada publicada, notificada establecido en Telacla en Chile 0-72 FAPS-1 FAPS-1 Y... ...FLAPS-0 Speed check Ok, 4-72, full-1, con tricolación de la cinta para... ...5000 pies Está autorizado, aproximación y L-10, con la pista 1-7 y izquierda Notificada iniciando la aproximación Para información, que el flight debe estar a 8.000 pies delante Speed start Recibido, continúa el detenso para 5.000 pies, autorizado aproximación de pista 1-7 izquierda y L-S ...FAPS-1 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 Santiago, en Chile 072, establecido 6.000 pies, y si fuese posible solicitaríamos vectores ahora para la aproximación y a lesa tango a la pista, 1.7 izquierda. Blanchile 0.0, recibido, confirmar, ¿qué va a tener? Al momento, rumbo 1.7.6. Recibido, viene por su derecha, rumbo 3, listo 0, mantenga 6.000 pies, vectores, para aproximación y a lesa tango a la pista, 1.7 izquierda. Derecha, 3.5.0, mantenemos 6.000 pies, la en Chile 0.7.2. Vamos a colocar la pantalla en app para tener una referencia. Entonces, vamos a dejar activada la fase de aproximación. Para salir del modo Go-around, y vamos a cargar la aproximación, ILS tango a la pista, 1.7 izquierda. ILS tango, 1.7 izquierda, sin estar, insertar. Y después vamos a secuenciar nuestro plan de vuelo, verá que quedé bien cargado. Vamos a borrar, TELAC. TELAC. Lo importante es que el plan de vuelo quedé bien secuenció, o sea, me tendría que salir de jefe acá arriba. TELAC. 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 Ahí sí, T HEP. TELAC. TELAC. Entonces, acá vamos a dejar T HEP. Y en la página performance las mismas condiciones, la mínima ahora es 1750 Conf3, flull y vamos a dejar copiado al secundario HL072, pide por derecha rumbo 360 Derecha rumbo 360, lentil 072 Y es importante que mientras el controlador da la instrucción, por ejemplo los virajes y los vectores Hacer los cambios rápidos, por efecto de no demorar la secuencia y la guía exterior Entonces vamos a meter rápidamente un vistazo a la revisión de la aproximación Acerto, misión TGEP con 5000 pies, 3 grados del descenso para la aproximación ILS 4000 pies en el arco 8, 2009 en el arco 4, pista 17 de izquierda Posterior a la frustrada según el track RNAV que está publicado, pulki y silo TGEP 6000 pies La frecuencia del localizador, 113, 175 en curso final Vamos a dejar el landing system armado, ya que estamos bajo 10.000 pies Y la mínima de 1750 Vamos a dejar acá también el landing system armado Y vamos a ahorrar el PIPOS Y así tenemos referencia de la guía lateral Y así tenemos 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 la guía lateral Autotrust on, ahí si Ok, Speed Autotrust Y dejamos nuevamente en Green Dot Si el motor no ha encendido después de 30 segundos Engine Master 2 off Confirm number 2, confirm If Damage Seleccionamos parámetros Tanto de la página Engine como del ECAM A ver Tenemos N1 prácticamente cero EGT, N2 muerto Fuel Flow obviamente muerto porque tuvimos falla de motor Que más Y por las fluctuaciones que tuvo el motor Vamos a deducir que el motor fue con daño Así que vamos a aplicar el procedimiento de daño I need to fire push button Push Vamos Aca Y confirm Confirm Agente 1 después de 5 segundos Ok, descargamos el agente 1 Descargado Y no consideramos engine relay obviamente porque el motor estaría con daños Vamos Entonces vamos a declarar la emergencia para Santiago Santiago en Chile 072 Mayday, Mayday, Mayday Declarando emergencia por falla en el motor número 2 Nos mantendremos TGF Y le notificaremos en condiciones de iniciar la aproximación ILS pista 1 hacia la izquierda Si, de ina Silencio del reachibido Estamos preparando todo el aeropuerto para su procedimiento Atención frecuencia para su abandorra de circulantes Perfecto, muchas gracias Entonces, continuamos con esto Ya que no aplica el relay vamos a quitar el engine 2 Engine 2 fail Clear Clear Engine 2 tap down Avoid icing conditions Clear engine 2 Clear Eléctrica generator 2 fold Y obviamente va a fallar porque es parte de la falla de mi motor Así que lo vamos a omitir Disregard ¿Qué más tenemos? Bueno Lama SAP Lama SAP En Anbar Bleed Está funcionando la pack 1 Suministrando el sistema Clear Bleed Clear Eléctrica Solamente el generador 1 Operativo Así que vamos a encender el APU Por si acaso Si tenemos Algún backup Eléctrico En caso de que tuviésemos alguna falla de generador O algo por el estilo Ahí está el APU Que va a entrar en la línea cuando esté funcionando Para subir el generador 2 Clear Electric Clear Hydraulic Dos, tres sistemas hidráulicos funcionando a través del APU Clear Hydraulic Clear Status Ok Listas pendientes Tenemos la Approach Checklist El Briefing Está Bueno Para las condiciones de falla de motor ¿No es cierto? También hemos pasado el ICAM Las consideraciones necesarias para la falla de motor Solamente en caso de lo co-around Asegurarnos de tener POSITICCLIENT 12.5 Heróneris arriba Y Mantener control direccional Con los pedales En caso de que estuviesamos volando sin piloto automático Estaba declarada la emergencia del ATC Y Esperando los Equipos enterrados el que fuese necesario Ok Prefing Confirm ICAM Status Vamos a pasar Nuevamente Check Sit Bells On Minimum 2750C Denimum Selector Ignition Invaro Ref 104 0.14 Approach 2 is complete Ahí se prendió la PU Se sintió por el ruido automáticamente Y del status Tenemos Avoid Ice Condition If no Engine to Damage No es el caso porque está con daño Si no Petit System Wind Anti Ice Cat Ritual Engine to Bleed Back 2 Generator 2 Yellow Engine to Bomb Remove status Remove Y entonces estaríamos en condiciones para efectuar la aproximación con un solo motor Una vez con el ICAM terminado A ver A ver Y Debso Tras Santiago, Lantile 07-2, condiciones de iniciar aproximación y al aceptango a la pista 1, sin izquierda Lantile 07-2 recibido, entramos en acercamiento, autorizado aproximación y al aceptango a la pista 1, 7, izquierda, condiciones de mantener notificaciones iniciando la aproximación Entramos en acercamiento, autorizado y al aceptango 1, 7, izquierda y notificaremos iniciando la aproximación Lantile 07-2 Lantile 07-2, condiciones de iniciar aproximación con una plana de gestión de los secretarios Gracias. 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 Entonces. Entonces armamos un localizador, Lock Start Y dejamos Immediate Exit en el circuito, acá en el MCU Para que el MCU siga secuenciando el plan a lo que sigue más adelante Si no, el MCU va a tomar como que estuviésemos dando vuelta todavía en el circuito de espera Aunque enganchemos el localizador Ya que el modo Lock o el modo Approach tiene prioridad por sobre lo que está en el MCU Lock Y Approach Glyslope Cartridge Single AP One Plus Two Flaps One Speed Check Flaps One Cada vez que el avión tiene algún sistema inoperativo o algo por el estilo Cuando uno coloca Flaps One El avión nuevamente nos hace un recordatorio del status del avión Para que nosotros tengamos un vistazo por ejemplo de las consideraciones o de los sistemas inoperativos que tenemos ¿Por qué nos armó Cartridge Single? Porque acá uno de los elementos cuando hay una falla de motor es que el avión se degrade Si no pierde el Cat Three Dual solamente queda con un Cat Three Single Elemento que nos afecta para las aproximaciones de categoría Bueno, status revisado, remove status Y Flaps Two Speed Check Flaps Two Iniciando la aproximación, Lantile 002 Lantile 002, viento 150 grados, 11-1-1-0-1-4, pista, 1-0-1-0-1-4, pista, 1-0-1-0-1, autorizado para atresar Autorizado para atresar pista, 1-0-1-0, Lantile 002 Glace of Star, Glace Loop Varon Altitude, 6-0-7-7 El Atlas ¿Por qué nos da gente en cuenta? ¿Por qué debes tener? El Paret de Flavio ¿Por qué las echas de las echas? ¿Por qué lo meto? El es el Paret de Flavio 20,500 2,000 You're down Spoilers Spoilers Flops 3 Speed check, Flops 3 Landing checklist, kind crew, advise, auto rush, speed Auto break in low, higa memo, landing no low Landing checklist complete, autorizado para la dirección To be continued 1,000 Starlice Approved 500 400 300 100 above Check 200 Minimum 100 100 50 40 30 20 10 10 5 Spoilers Red Screen Listen Listen Gracias. Bravo, Fox, truck, kilogolf, fuente de inclusión. Bravo, Fox, truck, kilogolf, fuente de inclusión. Lentiles, el setio, gracias. Presenteamos el ruéder. Open off. Landing system, landing system, el API está conectado. Y apretamos luces. Bueno, y esto del Generator 2 Fold ya lo habíamos conversado y está con la falla por efecto de la falla de motor. Generator 2, acá. Ok, clear electric, clear. Vamos a sumar un par de cosas más al status. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora juega a funcionar la PTU parece. PTU Fold. a ver ya, ahí salvamos la situación y tenemos presurizado el yellow así que vuelve el no supersteering y podemos continuar el taxi si no nos habríamos quedado botados acá y tendremos que haber pedido que nos vienen a buscar ok, seguimos clear right, clear left, vamos a ir al puente 26 ya que la situación Gracias. 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 Parking brake on. Ok. Entonces. Estamos con el apgo cerrado ya disponible. Vamos a cortar el motor 1. Bombas de combustible en off. Ok. 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 Ok.